Música Realizamos la entrega de materiales a un grupo de familias afectadas por la ola invernal de la cual estamos atravesando a nivel nacional. Música Para arreglar lo que nos dañó la vez pasada con las avalanchas que hubieron, entonces para poder volver a reformar lo que se dañó. No, pues muy agradecido por la ayuda porque uno cualquier cosa que le colaboren a uno, bien llegado, muchas gracias por colaborarle a uno. Música